entre agrupaciones ciudadanas, partidos políticos y sobre todo pueblos indígenas o originarios campesinos. Bueno, concluida estas elecciones generales, la primera semana de noviembre, entendemos que el Tribunal Supremo Electoral va a lanzar la convocatoria para elecciones subnacionales, las mismas que se van a llevar adelante en abril del año siguiente. ¿En cuántos alcaldes se tendrían que elegir acá en La Paz los concejales? En Bolivia tenemos 370 municipios, por lo tanto vamos a elegir 370 alcaldes municipales y en La Paz tenemos 87 municipios, por lo tanto se van a elegir 87 alcaldes y hay que ver la diferencia en cuanto a concejales municipales, porque hay otros que tienen entre 5, otros tienen 7, otros tienen 9 y otros tienen 11 concejales.